Muy importante que cuando hagas tus actividades físicas, utilices reumofons para evitar desgarres, evitar calambres, evitar molestias. Siempre importante también que cuando vas a correr, a hacer alguna actividad con tus rodillas, te preocupes por el tipo de pavimento, tipo de piso. Si es natural como este pasto, absolutamente mejor. Quiero decirte que en este video te vamos a hablar, bueno, nuestro doctor Misael López te va a hacer mención. ¿Qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer si tú tienes un problema en las rodillas? ¿No has tenido el consumo suficiente de glucosamina? ¿No has tenido el consumo suficiente de calcio, vitamina D, ácido hialurónico y tienes problemas? Te voy a invitar a que te pongas en manos de los profesionales. Doctor Misael López te va a explicar. Un saludo, Mauricio López de Girea. Hola amigos, amigas. Soy el doctor Misael López, adscrito en la unidad gubernamental y en la práctica privada. El día de hoy platicaremos acerca de la rodilla. En la rodilla se presentan las lesiones en la articulación de la rodilla, después de realizar un movimiento más amplio del rango funcional con daño de ligamentos. Los factores de riesgo se presentan al investigar el mecanismo de la lesión, donde hay lesiones de ligamentos cruzados anteriores que se realizan con actividades deportivas y caídas. También lesiones de ligamento cruzado posterior que se asocia con los accidentes automovilísticos y los traumas directos en la rodilla. Y otra, la localización del dolor. Se desarrolla la función en la rodilla con un traumatismo agudo que podemos identificar los signos clínicos, que son la tumefacción, el aumento de volumen, la discapacidad funcional, la hemartrosis, que es el síntoma principal de la lesión en los ligamentos cruzados. Para determinar los ligamentos lesionados por el trauma de rodilla, se hacen maniobras clínicas, como el signo de Lachman o el de Pivot Zip, para identificar el ligamento cruzado anterior, el de cajón anterior para identificar el cruzado anterior, el de cajón posterior para identificar el cruzado posterior, y la maniobra en varo forzado, donde identificaremos el ligamento colateral-lateral. La maniobra en varo forzado forzado, identificaremos lesión colateral medial. Con esto, podemos tener la sospecha de lesiones del ligamento cruzado anterior en pacientes con esguince de rodilla, cuando presente hemartrosis. Otra es la forma intencionada en maniobra de estrés en varo con la rodilla en extensión a cero grados y la lesión esquina posterolateral. Debemos de estar pendientes de las lesiones como la artrofibrosis, que es la cicatrización interna y que puede producir una rigidez muscular. La hemartrosis, la presencia de sangre intraarticular, por lesiones vasculares intracapsulares. Una lesión compleja de ligamentos, además de la cápsula articular. Y la lesión completa de ligamentos, que es la distribución completa de la sustancia del cuerpo del ligamento. ¿Qué debemos de hacer para prevenir estas lesiones? Pues en una fase aguda, hasta las 48 horas, debemos de evitar el apoyo de la articulación de la lesión. Aplicar hielo local durante 20 minutos cada 8 horas. 2. Movilizar la rodilla a tolerancia con una elevación de 30 grados de la extremidad afectada y los movimientos de flexión-extensión. 3. Aplicar un vendaje elástico no compresivo y, en caso de edema, un vendaje algodonoso. 4. En la fase subaguda, después de las 48 horas, también el fortalecimiento de los músculos flexores de rodilla, con los músculos extensores de rodilla, de movilidad activa libre para la flexión de la rodilla y la reducción de la marcha, tanto en el terreno regular como irregular. ¿Qué debemos de hacer cuando se presente el problema? El manejo inicial en la fase aguda, como subaguda, es controlar el dolor y el edema periliacional, manteniendo la posición en extensión, iniciando con un tratamiento no farmacológico, con la ayuda de la pomada Remofons, la ventaja de esta pomada, que se aplica solamente frotando, sin la preocupación de mantener una temperatura corporal o que impida el bañarse o salir con un cambio de temperatura. Al aplicarlo, sentirás un alivio total y mejorará la estabilidad y la resistencia muscular. Apoyarnos con una venda de compresión. ¿Qué nos ayudaría a mejorar estos síntomas? Reforzar la educación y la orientación de la deambulación, una terapia física y la rehabilitación. También, el autocuidado y reincorporarnos a la actividad coordinada y laboral. Esto es una cápsula informativa de Girev Ears y recomiendo a ustedes Remofons en todas sus presentaciones. Puedes visitar para encontrar toda la información en la página de internet que aparece en pantalla www.girev.com. Este producto se encuentra con la alta calidad de los laboratorios acreditados por Estados Unidos, donde se encuentran los diferentes componentes como la sábila, el árnica, el eucalipto, el romero, el guayacol, alcanfor, entre otros ingredientes. A todos ustedes, muchas gracias y Dios los bendiga. Hasta la próxima. Queridos amigos, esperamos haya sido de vital importancia para ti este video. Te mando un saludo. Ah, Mauricio López, Girevs. Uuuuh. Gracias. 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 Gracias.